Para el área metropolitana del Valle de Aburrá es muy importante el programa de ciudadanos científicos en este momento contamos con 102 ciudadanos y la aspiración es a tener 150 más en la próxima convocatoria es un ejercicio muy valioso de apropiación social del conocimiento donde el ciudadano y su grupo familiar en algunos casos se hacen partícipes de todo lo que es la calidad del aire como está en su entorno el ciudadano científico hace eso tiene su dispositivo en su hogar en su residencia en la institución educativa en el lugar donde trabaja y está monitoreando cómo están las variables en este caso de contaminante atmosférico y con base en ello pues podrá también tomar decisiones entendiendo de que la problemática nos es común pero también las soluciones que se puedan plantear están en cada uno de nosotros por eso es tan valioso el programa de ciudadanos científicos porque logra ese ejercicio de apropiación social del conocimiento para la toma de decisiones colectivas que es tan importante en una sociedad como la nuestra y y Gracias por ver el video.